Bienvenidos a la entrevista y comenzamos con el programa y nos referimos al tema marítimo. Y es que este tema ha ido tomando fuerza durante los últimos días, ahora justamente las repercusiones que se han dado, Bolivia ha ido exponiendo, sumando apoyo. Y bueno, tenemos también un grupo de legisladores en todo su derecho que está durante un mes explicando la demanda, cómo es que se ha planteado por la versión chilena. Está con nosotros la ex canciller Armando Loaiza, vamos a conversar unos minutos con él. Le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo está? Te agradezco mucho, me complace después de algunos meses retornar a Villarreal a este estudio tan simpático para departir como lo hicimos en el pasado sobre temas relativos a la política internacional boliviana. Sin duda es un gusto que nos acompañe nuevamente. Le decía, Bolivia ha ido recorriendo países, ha ido sumando ese apoyo para que entre Bolivia y Chile se pueda presentar ese diálogo. Queda un tema pendiente. Y hace unos días nos enterábamos también que legisladores chilenos tenían una gira por Europa, por varios países de Europa. Sí, yo diría que hay dos puntos. En primer lugar, el centro de la cuestión está en que Bolivia, unos dicen la palabra ha incoado, ha presentado una demanda que todos conocemos, el 2013, en abril del 2013, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Tribunal de Mayor Categoría Internacional en el Sistema de Naciones Unidas, sobre la cuestión marítima, en términos que no implican una modificación, una alteración, una revisión del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Pero Chile ha persistido en presentar la demanda boliviana como un intento tardío, revisionista de un tratado de fronteras. Y persiste en esta actitud. Aparte de esta cuestión, ambos países se han visto involucrados, se han envuelto en una, que yo llamo una guerra mediática, eso conocen mejor ustedes como periodistas, pero estamos envueltos en una guerra mediática, en una pugna mediática. Tenemos nosotros, por ejemplo, un hombre del ámbito de la comunicación, que es nuestro portavoz. Señor Carlos Mesa. Señor Carlos Mesa, que ha cumplido una tarea muy intensa en los últimos meses, e incluso ha tenido una actuación, yo no vacilo en calificar de notable, en la televisión. Señor Carlos Mesa.